Vamos a comentar un poco la noticia de lo que ha ido pasando hoy y de las diferentes especulaciones que se han ido produciendo a lo largo de estos días Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo y haber recapitulado todas las informaciones que han salido en la prensa desde ayer, en las últimas 24 horas donde daban una descripción de que era un chico de 16 años, de 16 entre 17 años muy bajito, rubio, rapado, luego era moreno, que se había fugado en un formondeo luego que no se había fugado en un formondeo, que había varias hipótesis que entre las hipótesis se barajaba que pudiera ser un atentado yihadista, un ajuste de cuentas En fin, incluso hasta han movido por ahí filiación política y las ONGs en las que pertenece el portavoz de la familia que resulta ser periodista y que resulta ser una persona que colabora con las ONGs de inmigración Bueno, pues en fin, muchas especulaciones en las últimas 24 horas hay que ser siempre muy cauto con todo esto, con todos los hechos que se van produciendo cuando pasa algo así y ha habido pues gente, yo de verdad, creo que tiene que ser una crítica constructiva no tengo ganas de hacer una crítica destructiva, pero hay gente que se lo pone muy fácil a la izquierda hay gente que continuamente afirma cosas que no tienen ni la menor idea empiezan a comentar que si saben el origen, que si le han comentado incluso se ha llegado a decir en algunos perfiles que se estaba promoviendo una quedada para ir a quemar una mezquita del pueblo en fin, gente relacionando una cosa con otra, con otra, con otras especulaciones tú puedes especular el problema es cuando tú afirmas que una persona determinada, de un origen determinado ha cometido un delito cuando en realidad no tienes ni puta idea es que ese es el problema los inventos están mal las mentiras están mal una cosa son las especulaciones que todos podemos hacerla y otra cosa es dar noticias de las cuales tú no tienes ni puta idea pero que tú pones cuál es la nacionalidad que tú sabes que te va a mover ese tweet y que ese tweet se te va a hacer viral de verdad, es muy triste hasta donde algunas personas están llegando por tal de tener viralidad en algunos tweets de verdad, te lo digo en serio, de verdad es que no se necesita mentir a la gente para tener tweets virales tú puedes informarte yo tengo tweets virales prácticamente a diario todos los días y sabéis cómo lo hago echándole muchas horas buceando en las redes sociales hablando con la gente y publicando vídeos y publicando noticias que están ahí que las puedes encontrar sin necesidad de tener que estar inventándome la nacionalidad de los delincuentes cuando yo publico delitos cometidos por delincuentes todos los días incluso hay días que ni siquiera doy abasto de publicar la cantidad de delitos que cometen los delincuentes claro ¿qué ha pasado? pues que empiezan a promover estas redes sociales todo eso y ahora esta izquierda cobarde que ha estado más de 24 horas callada porque estaban temiendo que el asesino hubiera sido una persona de origen extranjera imaginaos si el asesino hubiera sido una persona de origen extranjera el estallido social que hubiera habido a consecuencia de esto pues han estado callados y en el momento que se ha descubierto que el detenido tiene 20 años que es un asesino hijo de la gran puta que tiene 20 años es español pues ya han salido todos a tropel a meternos en el mismo saco hasta tal punto que el diputado de Podemos de la asamblea de Murcia creo que me ha vuelto a difamar una nueva vez más yo de verdad vuelvo a plantearme muy seriamente denunciar a este tipo por la primera vez en mi vida que voy a denunciar a alguien y yo creo que va a ser a este tipo al que voy a denunciar para... para antes de entrar en materia aquí pongo este tweet que es el primer tweet que puse no, el segundo tweet que puse cuando se conoció la noticia ¿de acuerdo? es así es así esta es la estrategia porque si vamos por este camino la izquierda no nos va a poder acusar de mentirosos no nos va a poder acusar de buleros y no nos van a poder refregar o mostrar un montón de cuentas que han estado divulgando noticias que realmente son falsas y que no tenían ningún tipo de verificación y que simplemente amigos entendedlo de una puta vez cuando alguien publica una noticia diciendo que el agresor es de aquí o es de allí y no tiene ni puta idea os está engañando se está pensando que la audiencia de derechas es gilipollas y que os creéis cualquier mierda que ellos vayan a publicar con lo cual vosotros al contribuir en esas publicaciones le estáis dando la razón y lo que estáis promoviendo es que esta gente se la sude absolutamente todo entonces yo lo único que os digo es que tengáis cuidado con quien tenéis como referentes de las informaciones porque realmente hay mucha gente que yo dudo realmente incluso hasta que sean de derechas yo creo que hay gente que se crean perfiles que son topos que son infiltrados que lo único que buscan es promover el discurso de que la derecha promueve bulos y desinformación acordaos que hasta hace un año y medio aproximadamente o hace un año nos acusaban de buleros y de promover la desinformación y no podían pillarnos en ningún bulo y de un año hacia aquí se han empezado a viralizar un montón de cuentas solo con noticias falsas solo inventando solo sacando vídeos que no tienen nada que ver con una noticia poniendo vídeos de hace yo no sé cuánto tiempo buscando el clip fácil y promoviendo que se nos pueda acusar a todas las personas que somos de derechas y que nos dedicamos a la comunicación de que todos estamos en el mismo saco y de que todos somos unos buleros profesionales y que difundimos odio a ver que también os tengo que decir una cosa a mí realmente me suda los cojones que a mí me digan bulero y desinformador yo tengo la conciencia muy tranquila aquí está el primer tweet que yo puse después de hacerme eco de la noticia aquí está para que a mí nadie me pueda pillar los dedos hoy a mí nadie me ha podido poner la cara colorada porque nunca he afirmado ni he hecho alusiones ni he intentado relacionar de que en Mocejón haya un centro de menores con lo que le ha pasado a ese niño de 11 años que ha sido terriblemente y cruelmente asesinado ni siquiera me puse a promover una matrícula de un supuesto formondeo ni de historias que se van vertiendo por ahí en las redes sociales y a mí me escribe mucha gente y cuando me escribe gente y me da información yo muchas veces pienso que hay gente que me escribe no para darme información sino para darme desinformación para que yo me haga eco de la desinformación y luego retratarme creo que hay personas que se dedican a eso y misteriosamente y lamentablemente hay personas que caen en eso ¿por qué? porque estamos locos con lo del tema del clip queremos ser virales queremos tener tweets que lo vea todo el mundo ¿y para qué? pero si al final no se supone que estamos dando la batalla cultural la batalla cultural no se puede cimentar encima de noticias falsas prácticamente todos los días hombre ya está bien o sea es que ya está bien por favor hay que tener un poquito de coherencia y el mensaje es que no hace falta inventar para denunciar lo que está pasando en España y en España tenemos un grave problema porque a medida que aumenta la inmigración aumenta la delincuencia eso es una realidad lo sabe cualquier persona que tenga un poco de calle y cualquier persona que tenga un poco de mundo y cualquier persona que viva en cualquier barrio humilde o en cualquier barrio obrero lo sabe todo el mundo ex vos populi no hace falta estar inventando para que al final nos pongan la cara colorada aquí está el tweet digo dije dije en su momento lo voy a decir antes de que se conozca el origen del malnacido que encapuchado ha asesinado a un niño de 10 años en Mocejón Toledo ni cárcel ni mierdas ese criminal tiene que ser ajusticiado públicamente hasta que deje de respirar ya está me da igual que sea español me da igual que sea magrebí me da igual que sea de origen rumano me da igual que sea francés me da igual que sea noruego me da exactamente igual me la pela si cualquier persona mata a un niño de 11 años de 11 puñaladas a sangre fría se le debe aplicar una pena que no voy a decir aquí porque probablemente me podría meter en un lío ese es el mensaje que tenemos que transmitir luego lo que hay que dejar muy claro es que existiendo este este tema moral y ético de condenar todos los delitos luego hay que dejar claro otro tema que es el que al final se está quedando atrás y al final se está tapando por todos estos mentiras por todos estos bulos y por toda esta cortina de desinformación amigos sí desinformación desinformación por parte de la derecha hay por parte de la izquierda siempre la ha habido y no no vale todo no vale todo para vencer a la izquierda no vale ser igual de mentirosos y de buleros que ellos aquí el verdadero tema es el siguiente el verdadero tema y lo que se está quedando totalmente en un plano secundario es este amigos hay delincuentes de todas las nacionalidades hay españoles que son hijos de puta españoles que son ladrones españoles que son violadores españoles que son asesinos españoles que son atracadores españoles que son de cualquier cosa lo peor que haya igual que también hay personas que están aquí que no son españoles y que son igual que cualquier español que pueda ser un delincuente aquí el tema mollar es que nosotros como sociedad podemos evitar que un gran porcentaje de esos delitos se cometen si cuando aquí viene una persona ilegal se le expulsa si cuando aquí viene una persona ilegal y comete delitos se le expulsa si cuando aquí viene una persona y tiene residencia legal o nacionalidad y es multireincidente se le retira la nacionalidad se le retira la residencia y se le expulsa así bajarían las tasas y los porcentajes de la delincuencia nosotros como españoles tenemos que comernos a las personas delincuentes que sean españoles y no podemos hacer otra cosa que meterlos en las cárceles pero la gente que son de fuera cuando delinquen más de una vez no es culpa del delincuente extranjero es culpa del Estado español tal es así que incluso está en cárceles de Cataluña el porcentaje de los extranjeros que son presos que son reclusos es del 50% ya está o sea es que al final nos estamos metiendo en un bucle de mierdas de mentiras de desinformación y nos estamos nos estamos olvidando de cuál es el problema verdaderamente nunca vamos a poder evitar que haya españoles delincuentes aquí aquí está el elemento en cuestión este es el asesino este es el asesino este es el asesino tiene a los abuelos viviendo en el pueblo y aquí tienen a este tipejo este es el asesino este es el criminal y ahora toda la gente que está diciendo que es de origen rumano cuando yo os he dicho que nacer en un sitio no te hace ser de ese sitio hay mucha gente que a mí me ha estado criticando o sea entonces vamos a quedar vamos a tener las cosas claras porque hay gente que cuando yo digo que por ejemplo la minyamal no es español hay gente que me dice que sí es español pero si este individuo la madre es rumana y ha nacido en España este no es español me podéis explicar por qué este tío es un asesino ha matado un niño de 11 años y a este tío le deberían de aplicar la pena capital punto ya está punto ya está que no que no es magrebí que no es de padre sirio que no es húngaro que no en el primer momento se barajaba informaciones afirmaban que era un menor de edad el que lo había hecho que tendría unos 16 años también decían que estaba rapado que era rubio y que tenía y que se puso un pañuelo en la cara y que había se había fugado en un formondeo incluso por ahí empezó a distribuirse la matrícula del supuesto formondeo vale bueno estas son las informaciones que dijeron al principio pero hoy a medida que ha ido pasando el tiempo recordad que esto se produjo ayer o sea es que todo esto ha ido muy rápido o sea han salido muchas informaciones en las últimas 24 horas se decía una cosa y hoy ya se estaba diciendo otra distinta incluso había algunos medios lo digo porque claro si hay algunos medios de comunicación que no solamente tuiteros también hay medios de comunicación sensacionalistas que empiezan a decir que se barajan hipótesis como que por ejemplo que ha podido ser un atentado yihadista o un ajuste de cuentas o sea ¿os imagináis ser la familia de un niño de 11 años al que le han quitado la vida repentinamente y leer en un periódico que las autoridades están barajando que puede tratarse de un ajuste de cuentas un ajuste un ajuste de cuentas una familia que es impecable que todo el mundo dice que es muy buena familia entonces pero de qué cojones estamos hablando yo me acuerdo de que en España había un tiempo en el que cuando había un presunto identificado por haber cometido un delito no se ocultaba información estas investigaciones el juez decretó secreto de sumario ¿y por qué tienen que decretar secreto de sumario? lo que tienen que pedir es colaboración ciudadana yo he hecho en falta cuando se buscaba una persona y publicaba la imagen de esa persona y se pedía colaboración ciudadana incluso hasta los coches la matrícula de los coches y se pedía colaboración ciudadana claro yo pensaba digo bueno ¿por qué habrán decretado secreto de sumario? yo creo que a lo mejor es o porque no quieren que se líe parda por la autoría del asesinato porque puede provocar un estallido social y más en un pueblo de 5.000 habitantes o porque es un menor de edad o ambas cosas pero no no es un menor de edad tiene 20 años el pelo dicen que es moreno aquí ya decía que era un hombre que vestía una camiseta blanca y un pantalón corto el pañuelo que le cubría el rostro tenía una marca significativa según la Guardia Civil por el momento no se considera ninguna franja de edad también se decía que tenían un tatuaje en la mano luego ya hablaban de una marca en la mano se han desplegado un montón de unidades de la Guardia Civil que tardaron entre 40 y 50 minutos en llegar al lugar de los hechos 40 y 50 minutos tardó una patrulla de la Guardia Civil en llegar esto es otro tema para que nos lo hagamos mirar y resulta que al final pues el detenido es este ¿no? el detenido es este hay algunas informaciones a mí me lo han dicho también incluso me lo han dicho antes de que se supiera la noticia tengo aquí a mí ya me habían dicho que lo habían detenido antes de que se publicara simplemente la persona que hizo la foto de la detención no me dio su autorización para poder publicar lo de la detención y dar la exclusiva y yo por eso no dije absolutamente nada porque tampoco sabía a ciencia cierta si era verdad lo que me estaba contando y yo no puedo publicar algo si no lo he contrastado amigos ¿sabéis la cantidad de exclusivas que yo no publico porque me quiero cercionar antes de publicar una exclusiva? y se me quedan ahí en el tintero ¿sabéis lo que es para un comunicador o para una persona que vive de las redes sociales y de la información y de dar información tener que contenerse a la hora de publicar una exclusiva? resulta que el detenido es este tiene 20 años hay personas que dicen que podría tener familia rumana yo lo de el padre sirio no lo he visto en ningún sitio estoy esperando que si alguien ha dado esa información y tenga una buena una buena fuente que me lo pase para aquí hacerme eco de que el padre es sirio yo no lo sé como tal pues no lo puedo afirmar el hecho es que dicen que este individuo tiene un 60% de discapacidad mental bueno y aquí es donde ya están empezando a exonerar por parte de las furcias mediáticas y en los medios de comunicación diciendo que hombre es que es una persona con un grado de minusvalía del 60% y que bueno que a lo mejor no lo pueden imputar o no se va a cumplir toda la pena pues porque no sabe lo que hace mira amigo yo os voy a decir una cosa estoy hasta los huevos hasta los putos huevos de que se intenten justificar los delitos y los asesinatos con la discapacidad mental oye a estos locos nunca les dan por ir a hacer zanjas por ir a cultivar cebollas por ir a poner ladrillos en una obra o por ayudar a mujeres a cruzar los pasos de peatones les dan por ir meterse en un polideportivo pegarle 11 puñaladas a un niño con la cara tapada para que no se identificara escaparse con un plan de fuga que parecía que lo tenía ya previsto y esconderse durante más de 24 horas en su casa sin decir ni pío joder me cago en la puta pues madre mía la discapacidad oye si un discapacidad mental o intelectual tiene tal nivel de conciencia como para poder cometer tal delito y saber que está mal porque él sabía que estaba mal porque si no no se hubiera tapado la cara no hubiera escapado ni se hubiera escondido un enfermo mental en un brote psicótico puede cometer un asesinato pero no se no huye no se tapa la cara no se esconde pues le ha dado un brote psicótico chico le ha dado un brote psicótico no sabía lo que hacía y se queda en nota traumatizado en cuanto recupera en cuanto recupera la conciencia y es lo que hay aquí ya tenemos los titulares de los periódicos oye que esto lo tenemos que analizar también lo de los titulares de los periódicos me gustaría hacer un llamamiento a todos estos periódicos de mierda que han puesto en el titular el detenido por el asesinato del niño de 11 años en Mocejón tiene 20 años y es español así de grande en el titular así de grande a ver si empezáis a poner los mismos titulares cuando el autor de algún delito sea marroquí sea argelino sea subsahariano sea congolés sea maliense o sea de cualquier parte del mundo siempre tirando para el sur evidentemente o tirando para más allá del océano atlántico porque claro si esto hubiera sido un marroquí o si hubiera sido un magrebí todos estos medios de comunicación que no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas viendo los precedentes de todas las publicaciones que han ido dando durante los últimos años hubieran dicho detenido el joven asesino del niño de 11 años de Mocejón o han detenido un joven o capturado una persona que asesinó al niño de 11 años en Mocejón es un joven de 20 años hubieran dicho que es un joven pero en este caso no es un joven holandés es un español que lo sepa todo el mundo ¿vale? que quede ahí bien grande que es un español ¿vale? que lo sepa todo el mundo para que veáis los distintos tratamientos de la prensa cuando el autor de un delito es español y cuando el autor de un delito es de fuera de España aquí es donde tendríamos que hacernos la siguiente pregunta ¿qué hacía este tío si tenía una discapacidad psíquica del 60% campando a sus anchas por las calles de España? televisión espantosa ¿qué tal? buenas tardes tenemos una noticia de última hora la Guardia Civil ha detenido al presunto asesino de Mateo el niño de 11 años que fue apuñalado ayer en Mocejón en Toledo nos vamos hasta allí en directo Victoria González la Guardia Civil ha registrado una vivienda sí que tal buenas tardes desde las 4 y media de la tarde aproximadamente un amplio dispositivo policial ha estado registrando esta vivienda de la calle Dalí de Mocejón para tratar de dar con el autor del asesinato de un menor de 11 años ayer en el campo de fútbol de la localidad hace escasos minutos que ese dispositivo policial sea retirado y según publican varios medios entre ellos la agencia EFE habría un detenido se trataría de un... venga tenemos más tratamientos informativos por parte de la prensa aquí tenemos el debate detenido el asesino del niño de Mocejón un español de 20 años la guardia civil está registrando su domicilio en busca del arma con el que cometió el crimen oh vaya un español televisión española dice que es un español el debate dice que es un español informativos telecinco también dice que es un español de 20 años ¿sabéis lo que pasa realmente? ¿sabéis por qué la prensa está poniendo que es español? os voy a decir el verdadero motivo el progrerío y la tibieza de este país están cagados están viendo lo que está pasando en Inglaterra y están atemorizados saben que esto no se va a poder ocultar durante mucho tiempo más y tienen pánico a que cualquier delito que cometan en algún momento una persona extranjera sea el detonante de manifestaciones masivas por parte de los españoles que estamos hasta los huevos de lo que están haciendo con nuestro país y de toda la inseguridad que están sembrando estos políticos tanto del espectro de la izquierda como del centro por eso se han apresurado rápidamente a decir que es un español pero no dirán cuando es un marroquí no dirán que no es un marroquí y amigos aquí es donde se da la batalla cultural aquí ha llegado el momento cuando pasan estas cosas es el momento de sacar pantallazos para que luego cuando den el tratamiento de otra noticia parecida a manos de una persona extranjera nosotros podamos reflejar la hipocresía de estos cabrones que son mercenarios mediáticos al igual que la hipocresía de todo el zurderío que al enterarse de que el autor del asesinato era un español han empezado a hablar del crimen cometido en Mocejón se han tirado más de 24 horas callados por miedo a que el autor del asesinato fuera alguien que tuviera vínculos yihadistas o que fuera alguna persona que estuviera en algún centro de internamiento de inmigrantes estaban con los huevos de corbata literalmente y luego cuando se han enterado que es un español han salido todos a tropel no a celebrar que se haya detenido al autor del asesinato no a solidarizarse con la familia sino a celebrar que el autor del asesinato era español eso es lo que están haciendo el progrerío durante todo el día de hoy desde que se ha conocido la noticia F Noticia la agencia F Noticia la Guardia Civil detiene un joven español de 20 años como el presunto autor de la apuñalada que acabó con la vida de un menor de 11 años en Mocejón Toledo mientras jugaba con otros amigos del fútbol voy a decir algo que quizás os resulte políticamente incorrecto porque son creo que son las pinceladas y los detalles que algunas personas me pueden decir que no es el momento pero yo creo que sí es el momento os quiero hablar del síndrome de indefensión aprendida por parte de la ciudadanía española este tipo este tipo o sea este niñato que no pesará más de 55 kilos antes de abalanzarse sobre los menores que estaban jugando al fútbol atacó a un grupo de adultos tendríamos que empezar a preguntarnos cómo es posible que te venga un sujeto con un arma punzante con la cara tapada cerca de donde hay niños que te intente atacar con un punzón y que tú no lo infles a hostias y le pegues un palizón entre todos los adultos que habéis allí para reducir a ese tipejo y esperar a que venga la policía un español cuando ve a un tío con una navaja atacando a alguien antes de interceder lo primero que hace es o huir o sacar el teléfono móvil para grabar lo que está ocurriendo y eso amigos está mal es que se lo ponéis muy fácil aquí tenemos a Rubén Sánchez que en ningún momento creo que ayer denunció lo que había ocurrido sino que lo que hizo fue denunciar que había cuentas de extrema derecha diciendo que el autor era extranjero y difundiendo bulos y difundiendo odio pues aquí tenemos a uno de los referentes de la izquierda que es Rubén Sánchez dejándole la cara colorada a la gente por haber publicado pues cosas que no tenían nada que ver con el asesinato ¿no? bueno aquí hay gente que por ejemplo pues está Raúl también que en este caso pues hay que decirlo en ese sentido se equivocó y mira que Raúl nunca peca de incauto y siempre se informa bastante pero bueno aquí en este momento decía que era para defender a los vecinos de niños asesinados para proteger a los magrebís que lo habían asesinado pero bueno pero luego tenemos otras personas Alberto Caliu que decía según me comento sobre el lunes 5 de agosto llegaron a Mocejón unos 50 africanos en autobús y los alojaron en el hotel Pataya en Mocejón se vivía tranquilo hasta entonces ahora ya vemos lo que sucede Alvise decía una mezquita en un pueblo de 5.000 habitantes es tema aparte este no sé quién es dice a qué se esperan los españoles para ir a quemar mezquitas demasiada tolerancia hay bien estos mensajes hay tweets peores de hecho ayer a última hora de la noche se empezó a difundir un bulo sobre el croqueta de Podemos que no es croquetín sino el Raúl de Podemos se empezó a promover una conversación que era bastante fake afirmando y dando a entender pues que el gordo de Podemos el obeso de Podemos que se mete con todo el mundo y que insulta a todo el mundo pues que era algo así como una especie de pedófilo información que ya se ha borrado información que ya tiene Rubén Sánchez contrastada y información que quien la haya publicado pues obviamente creo que se va a meter en un problema legal bastante gordo bastante gordo bastante gordo la verdad porque no se puede ir por ahí difamando a la gente impunemente y ahora me diréis joder David pero no deberías de criticar mira amigos yo lo siento mucho pero no quiero ser hipócrita ¿sabéis por qué yo no compro que se pueda acusar a alguien de cometer delitos o de algo tan asqueroso como ser un pedófilo? porque en cualquier momento lo podría hacer la izquierda y nosotros pues seríamos víctimas de ese acoso sin tener ningún tipo de prueba que no 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 no